¡Hola a todos! Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy voy a hablaros de la famosa máscara del Norker para la protección de los profesionales sanitarios. Yo pertenezco a la rama sanitaria, soy dentista y como muchos ya sabréis, mi profesión es de alto riesgo frente al COVID-19 o el coronavirus, ya que trabajamos con material rotatorio como es la turbina, produciendo una gran cantidad de aerosoles y partículas que se quedan en el ambiente. Entonces empecé a investigar sobre la protección con máscara y llegué a la conclusión de que esta máscara del Norker con unas pequeñas modificaciones, como ahora veremos, es la mejor solución. Hay muchos compañeros que ya se han puesto en contacto conmigo para preguntarme dudas sobre cómo hacerla, qué filtro utilizar, si es cómoda... y entonces decidí grabar este vídeo para resolver vuestras dudas y explicaros cómo hacerlas y facilitaros lo más posible que ustedes la podáis hacer. Concretamente yo compré esta máscara en Decathlon justo antes de que la quitaran de la venta online, pero os voy a dejar en la caja de descripción abajo el link de una exactamente igual de Amazon que está a la venta. Esta máscara, yo me cogí la ML y lo que hice fue quitarle el tubo de entrada del aire que lleva en la parte de aquí arriba, lo quité y le he adaptado una pieza fabricada en una impresora 3D, que conecta la máscara con el filtro. Os voy a dejar también en la caja de descripción el link para que podáis descargaros la pieza de 3D y la podáis llevar a una tienda de impresión de 3D o si tenéis impresora en casa, pues la imprimí en casa. Con respecto al filtro, este filtro va a filtrar el 99,9, es decir, filtran más que una mascarilla FFP3. Es un filtro que se utiliza en los respiradores mecánicos de los pacientes intubados para protegerlos de las infecciones. Hay diferentes tipos de filtros, yo estoy utilizando este que es de InterSurgical, lo voy a poner aquí para que lo veáis, que lo compré por ebay y os dejaré también el link de compra en la caja de información, pero puede que también lo encontréis por otras páginas. Después de consultar con varios médicos, el filtro puede ser utilizado durante 24 horas una semana de uso continuo, con lo cual si trabajamos de forma intermitente podemos utilizarlo algo más de una semana, pero yo para mi tranquilidad lo cambio cada semana. Con respecto a las preguntas acerca sobre la comodidad de la máscara, tengo que deciros que a mí me resulta mucho más cómoda que tener que llevar las gafas, la mascarilla, la pantalla facial, ya que cuando pasan ciertas horas me dolían mucho la oreja y la nariz por la presión que ejercen y acababa con todo señalado y rojo. Como podéis ver, la máscara se adapta a la cara mediante una silicona blanda, sellándola completamente y es mucho más cómoda y menos molesto que todo lo anterior. ¿Cómo funciona la máscara? Pues bien, cuando inspiramos, el aire va a entrar por el filtro y cuando exhalamos, el aire sale a través de una válvula que tiene en la barbilla. A ver si la podéis ver. ¿Veis? Y tiene una rejilla aquí. Entonces, para cuando nosotros exhalamos no contagiar a nadie, hay que ponerle un filtro que va entre la válvula interna y esta rejilla. Podemos utilizar dos cosas para realizar este filtro, que ahora os lo voy a enseñar. Voy a quitaros la tapa para que lo veáis bien, con un destornillador. Vamos apretando y salta. ¿Veis? Ahí. Mirad la válvula que os digo. Entonces, cuando nosotros exhalamos, esta válvula se despega y sale el aire. Sale a través de esta rejilla, por eso hay que ponerle un filtro. ¿Veis? El filtro puede ser de material TNT, que es un tejido no textil. ¿Vale? Yo he puesto doble filtro, si es de TNT. Con las capas externas, la capa interna unida y la externa hacia el filtro y hacia la válvula. También, otra opción que tenéis para hacer este filtro es utilizar una mascarilla quirúrgica. Si la estiráis bien, pues de aquí podéis sacar, por lo menos, cuatro filtros. ¿Vale? Este filtro, si lo cambio, diariamente. Para desinfectarla, lo que hago es que le quito el filtro superior, quitamos la rejilla con el destornillador, tiramos el filtro de la barbilla y la limpiamos muy bien con soluciones desinfectantes que podamos tener en la consulta o bien con agua y lejilla. Yo luego, cuando la tengo limpia y estoy en la consulta, lo que hago es meterla en esta bolsa de tela y una vez que llego a casa, la meto en una cubeta con agua y jabón, para que también se limpien bien lo que es la goma. Una vez que ya la hemos lavado con agua y jabón, la seco bien con papel desechable. Intento ponerla en la terraza para que a la goma le dé el sol. Y después, la bolsa de tela, que tengo varias, pues las voy lavando a 60 grados con detergente. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Gracias a todos y a todas por estar ahí. Espero que os haya sido muy útil. Si tenéis alguna duda, dejármela en los comentarios que intentaré responder a todos. En mi canal podréis ver más vídeos sobre el coronavirus. Suscribiros y darle a la campanita para que no os perdáis ninguno. Y espero que os haya gustado mucho. Intentad salir de casa lo menos posible y cuidaros muchísimo. Un besito y nos vemos en el próximo vídeo.